Emmanuel Macron ha vuelto a dirigirse a los franceses para recordar que la pandemia no ha terminado. El presidente informó que la incidencia semanal de la COVID-19 en Francia aumentó un 40%, por lo que ha decidido que la tercera dosis será obligatoria para las personas mayores de 65 años y amplía su administración para los mayores de 50. Las personas menores de 65 años también ven cómo la protección de la vacuna disminuye con el tiempo. Además, mientras les hablo, más de 80 personas que están en cuidados intensivos tienen más de 50 años. Por eso, a partir de principios de diciembre se lanzará una campaña para nuestros compatriotas de 50 a 64 años. Europa se sumerge en una quinta ola de contagios debido al invierno que contribuye a que el virus circule más en zonas cerradas. En este contexto, Reino Unido ha decidido que todos los trabajadores sanitarios deberán vacunarse obligatoriamente a partir del 1 de abril. La decisión fue acogida con cierta preocupación. Nos preocupa mucho que la adopción de este criterio obligatorio pueda desmoralizar a los trabajadores sanitarios. Podría obligarlos a abandonar el servicio de salud en un momento en que estamos muy necesitados de personal. Mientras tanto, Ucrania ha batido otro récord de muertes diarias por coronavirus, más de 800. En medio de un pico de contagios, alimentado por la reticencia de la población a recibir las vacunas. Aunque hay cuatro vacunas disponibles en el país, solo el 18% de la población se ha vacunado. Por su parte, Letonia, país donde también persiste el rechazo a las vacunas, espera que la vuelta al confinamiento del mes pasado genere mejores resultados en la tasa de infecciones.